¿Quién es? Te ves súper cute como mimi Hay que empezar Mira Yo me miro con este bebé así Vean como mimi se pone celosa con el bebé Mimi, mira, ládrame, ládrame, ládrame ¿Qué mimi? Mira mimi, ven, 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 ven Güélelo, güélelo ¿Qué mimi? ¿Qué pasó? Mira el viejón ¡Háblame Jesús! Es de fútbol, así le dicen Se llama Jesús Hola Hey, papi, Jesús Hola, Jesús Ríete conmigo Qué bonita sonrisa el viejón Se jaló macizo ¡Háblame Jesús! ¡Háblame Jesús! Pues sí El lateral lo lleva Y lleva el niño Y el bebé Jesús Agarra un pañal Lo tira Agarra otro Lo lleva Y le echa más leche Y sí ¡Háblame Jesús! 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 Gracias.